Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre de Osgei Gokberg. Solo quiero decir que si te gusta mi video y de eso un comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. Gokberg de Mirzi y sus sinceras declaraciones obre su relación en un programa de televisión al que asistió recientemente. De Mirzi afirmó que fue su relación con los gallegos como una relación que durara toda la vida, y anunció que decidió casarse diciendo, tengo que formar una familia ahora. Si bien esta declaración demostró que la parrea de Sirio lleva su relación a un nivel más serio, las sinceras declaraciones de Gokberg de Mirzi comenzaron a ser ampliamente discutidas en el mundo de las revistas. Tras las declaraciones de Gokberg de Mirzi, Osgei también compartió una publicación en su cuenta de redes sociales y afirmó que aborraba la decisión de casarse. Dios dijo, decimos si a nuestro amor, el amor que sentimos el un por el otro, ahora se convierte en una relación para toda la vida. Estamos avanzando hacia un futuro lleno de felicidad. La decisión de casarse entre Gokberg de Mirzi y Osgei sigue siendo ampliamente discutida en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones y publicaciones de la parrea fueron recibidas positivamente por fans y seguidores. Los reporteros de la virisista siguen de carga y las declaraciones de la parrea y las cuentas de redes sociales para conectar detalles como los preparativos matrimoniales de la parrea y la fea de labor. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.